La actualidad de las dos y las cuatro ruedas en RAINMOTOR Ahora de nuevo hablamos de motos. Vamos a dar una vuelta por donde quiera que vayamos, siempre con seguridad, con precaución y por supuesto siempre con los cinco sentidos puestos en la conducción porque en moto somos evidentemente colectivo vulnerable y más riesgo hay en caso de accidente de sufrir daños. Así que vamos a hablar de seguridad vial en moto y hay que hablar de algunas cuestiones. Damos una vuelta siempre, hemos hablado de equipación, hemos hablado de cómo conservar la moto hace solo unos días en épocas de invierno o en largos periodos de falta de actividad o falta de movimiento en el vehículo. Así que vamos a hablar ahora de otro elemento de la moto o elementos que pueden ser adicionales y que también forman parte del vehículo y que hay que tener algunos detalles en cuenta. Vamos a aprovechar para saludar a nuestro bloguero de confianza, nuestro bloguero de cabecera, Polus Cribillé, el autor del blog poluscribillé.blog. Así que debéis echar un vistazo al blog para informaros de algunas cuestiones relacionadas todas con la seguridad vial en moto. Polus, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal vamos, hombre? Vamos en moto siempre y seguros, siempre con precaución. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, vamos a hablar de distracciones, haciendo spoiler, de distracciones, pero en realidad vamos a hablar de esas pantallitas que todos colocamos en nuestra moto y que están muy de moda y que nos ayuda, pues lógicamente, a salir desde un origen para llegar a un destino de la mejor forma posible. Ya no solo porque te vaya indicando, sino porque te facilita o te hace más cómoda la ruta en moto gracias a que son pantallas multimedia de infoentretenimiento que no hay que dejarse llevar mucho por ellas porque caemos un poco en esa línea, ya digo yo, que es muy delgada y que se traspasa fácilmente, como es la distracción en moto, que no suele ser buena amiga en carretera cuando uno va pendiente de otra cosa que no es lo que llevamos por delante y siempre lo que viene por detrás, que es un poco la granulidad, ¿no? Pues está bien hacerlo. Vamos a hablar de algo que puede. Bueno, tiene lógicamente sus ventajas, pero un gran inconveniente. Si estamos pendientes de una pantalla en moto, no quiero ni pensarlo, la distracción hasta qué punto puede llegar. En coche igualmente, primero está prohibido hacer uso de las pantallas al volante, pero en el coche, incluso en el habitáculo, pues vamos más protegidos. No tenemos que, bueno, pues como que es más cómodo a la hora de soltar una mano del volante y poder hacer alguna pequeña operación, pero no debemos hacerlo igualmente en el automóvil. Pero en moto es riesgo multiplicado por mucho, ¿no? Evidentemente para soltar el manillar y arriesgarnos a soltar la mano del manillar para tocar alguna pantalla. Las hay, bueno, las hay que vienen con la moto y las hay que se pueden poner complementarias. Exacto. Ahí vamos, a las complementarias, aunque también le vamos a dar un repaso a las que te vienen con la moto. Lo verdaderamente importante, Pedro, es lo que siempre decimos, sentido común, sentidiño, ser muy precavido, tener muy presente que un mínimo de despiste en moto se suele pagar muy caro, porque a diferencia de, como tú bien dices, ¿no?, un coche bastiendo de un habitáculo protegido, te puedes permitir la libertad un poco de dejar pasar la vista de un extremo al otro del palabrisa, pues porque tienes esa capacidad o esa protección, ¿no?, que te permite, no te va a entrar nada por ese cristal que te interrumpa tu visión, ¿no?, que se te meta algo por el ojo, en definitiva, ¿no? Entonces, pues tienes esa comodidad que en moto, ya te digo, no está ahí. Y su homólogo en moto, pues va a ser esa visera de casco, que también viene, si queremos complicar un poco la vida. También tenemos una serie de sistemas que, mediante una proyección en un cristalito pequeñito que se sitúa a la altura del ojo, pues nos va proyectando una serie de información que puede ser, por ejemplo, la del seguimiento de una ruta, ¿no?, pues te va diciendo una flecha ahí al fondo a la derecha, pues te va indicando más o menos el camino a seguir, ¿no? Pero tenemos que tener muy presente lo que te digo, ¿no?, ese sentido común, ese motero 270 exacerbado. Es decir, hay que pensar que en una moto, lo pongo siempre como ejemplo, Pedro, y tú lo sabes, ¿no?, a 120 kilómetros por hora se recorren muchos metros de un plumazo. En un segundo estamos recorriendo 34 metros redondeando, ¿no? ¿Qué pasa? Que un mínimo pestañeo, un mínimo me voy a llevar la vista a la pantalla y con el guante voy a tocar en este lado de la pantalla, es muy delicado. ¿Por qué? Pues porque, por lo general, un guante suele ser bastante grueso. No tiene la misma sensibilidad que un dedo directamente sobre la pantalla de un móvil. Y esa prueba la podemos hacer todos con nuestro terminal inteligente en la mano, ¿no? O sea, si yo con el dedo hay veces que le quiero dar en esa pantalla que tengo delante a la lupita para buscar algo y hay veces que no me coge y lo estoy dando directamente con el dedo, imagínate cuando voy con un guante, que sé que estoy dando ahí, por ahí en realidad, y que la pantalla se me va del sitio, ¿no? Se me descentra, se me va otra pantalla y ya me deja de mostrar lo que yo tenía en esa pantalla de manera principal, ¿no?, que era, por ejemplo, la ruta, ¿no? Vale, pues eso uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo en todo momento y saber que si tengo que tocar esa pantalla por algún motivo, tiene que ser muy urgente, muy acuciante, ¿no?, para que yo desvíe primero la atención a esa pantalla, que sea el mínimo tiempo posible, lógicamente, y tener la certeza, por ejemplo, aprovechar una recta, tener la certeza de que cuando vaya a hacer esto con el dedo, ¿qué me voy a encontrar detrás, vale? Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente, vamos a decir, autosuficiente, controlar muy bien lo que voy a hacer y qué me puedo encontrar después para evitar esas sorpresas que va a hacer que en carretera esos 34 metros por segundo que estoy recorriendo no se conviertan en un desastre por culpa de algo que yo he puesto en mi moto, que se suponía que era para facilitarme el recorrido y que sin creerlo yo mismo me estoy metiendo en un problema porque yo he decidido hacer algo que no venía en el momento apropiado, teniendo en cuenta siempre lo que me rodea, que es el tráfico, ¿no? Vale, entonces, partiendo de esa base, ahora vamos a ir desgranando un poquito todo lo que tenemos en el mercado, así de manera muy rápida, ¿no? Mira, hasta ahora, bien es cierto que gracias a que las motos de ahora te incorporan unas pantallas, pues mira, muy relucientes, ¿no? De estas TFT que de manera automática te van combinando el fondo blanco con el negro según sea de día o de noche para no deslumbrarte, que ese es otro factor interesante e importante cuando uno va en moto, ¿no? Cuidar la vista, ¿no? Y la presión ocular, pues si con esas pantallas que suelen ser entre 5 pulgadas, 7 pulgadas, 8 pulgadas alguna, lo primero que tengo que tener en cuenta con esas pantallas es hacerme con toda la información que me va a ofrecer y en cada momento. Es decir, estas pantallas ya les pasa como a la de los coches modernos, ¿no? Que tienen un menú, hay motos que ya tienen una rueda en la piña izquierda de la moto, donde yo voy girando con el dedo pulgar, voy dándole a los botones, incluso hay motos que esa piña izquierda, que es la principal, ¿no? Para poder gestionar todo este tipo de interacción con la moto de manera electrónica, ¿no? Con el software de turno que tenga en esa pantalla, pues casi que uno se tiene que hacer un máster para saber qué hacer en cada momento. Y además tienes que tener en cuenta que la moto no va a actuar igual cuando está parada que cuando está en marcha. Es decir, hay, afortunadamente, hay opciones de menú que se bloquean cuando detecta que tú estás en marcha. Afortunadamente digo, ¿no? Porque si no seríamos amigos de ir trasteando en el menú. Y si no tengo muy claro qué me voy a encontrar, no puedo ir investigando sobre la marcha, qué es esta pantalla o qué es la otra. Esto hay que conocérselo siempre antes de arrancar. Igual que cuando yo voy a ir a hacer una ruta de estas, no sé, 200 kilómetros, por decir algo, ¿vale? Y en estos 200 kilómetros voy calculando que voy a ir de un punto A a un B, que, a ver, mi depósito tiene, imagínate, pues 19, 15 litros, que me va a dar para 200 y pico kilómetros o lo que sea, ¿no? Depende del ritmo de cada uno, pues tendrá que repostar más o menos. Según el tiempo que le vaya a llevar, pues va a calcular que puede parar en tal o cual sitio. Con el mapa adelante yo hago una previsión y más o menos puedo tener una idea de lo que me voy a encontrar. Esto es lo mismo que se tiene que hacer con este tipo de pantallas digitales, multimedia, de infoentretenimiento, un nombre que confunde, cuidado. Claro, tengo que conocerme al debillo, lo que me voy a encontrar en cada momento para no llevarme la sorpresa de lo que te decía, que en plena marcha, si yo quiero averiguar cuántas curvas tengo delante, no le voy a dar en una curva a la pantalla para que me muestre, no sé, un zoom en la pantalla para que me diga cuántas curvas tengo por delante, si a derecha, si a izquierda o lo que sea, ¿no? Una maniobra de estas rápidas que te permite visionar de forma, pues así, también rápida lo que voy a encontrar. Pero eso lo puedo hacer cuando sé realmente la respuesta que va a tener el aparato, ¿no? Entonces, con estos cuadros que te vienen en la moto, ahora los modernos, que son grandísimos, con muchos colores, con muchísimas opciones, hay que conocerse al debillo. Pedro, al debillo, porque nos va la vida en ello. ¿Qué pasa? Que aquellos que no tenemos esas motos, con esos cuadros tan digitales y queremos un poco gozar o tener esa misma capacidad de respuesta en nuestra moto de toda la vida, le vamos añadiendo, pues empezamos por el famoso navegador, ¿no? El tontón de turno, ¿no? Que le voy adaptando a la moto, tiene sus anclajes, va conectado a la corriente y tal y me va llevando a un sitio y a otro, ¿vale? Pues tengo el tontón. Pero, ¿qué ocurre? Que en muchos casos también ocurre con estos cuadros que te vienen de casa, con un programa de estos que te ayudan a navegar de un sitio al otro, pero tiene un programa de suscripción, ¿no? Que pasado un tiempo, pues tienes que pagar por él y ¿qué ocurre? Que a lo mejor se te queda desfasado o la casa de turno te pide una millonada por actualizar el mapa y no te conviene. Entonces, vamos a lo que... Vamos todos, ¿no? A la economía, al euro y a ver cómo puedo, pues, puentear esto para tener la misma información sin pagar mucho. Yo ya no digo que te arruines, ¿no? Pero por lo menos que tengas un mínimo de... Empezamos a buscar alternativas, ¿vale? Muchos que hacemos cuando no tenemos ese cuadro que te venga con la moto, pues, si no queremos la opción del tomtón de turno, que hay muchos navegadores por ahí, ¿vale? Pero me centro en este por ser el más popular y más conocido, ¿no? Pues me voy a un teléfono y en ese teléfono, pues, puedo jugar en otra liga. Le voy a colocar a mi moto un teléfono que tiene su adaptador para que vaya bien cogido al manillar o a un retrovisor, alguna parte de la carrocería, para que esté lo suficientemente fijo, fijado, sujeto, para que cuando me llegue un bache o un terreno así que no sea muy estable del todo, pues, que no se me mueva o que no se me fastidio, que no termine saltando, ¿no? Que por culpa de esto ahora hablaremos de la respuesta que da el mercado a esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si yo coloco mi teléfono móvil en el cuadro de mi moto, lo pongo colocado de alguna manera para que combine, complemente con el cuadro real, que me va indicando la velocidad, la marcha insertada, la gasolina que me queda, etc., pues, este me indica también de la ruta. ¿Qué problema tienen los teléfonos? Porque esto es todo un causa-efecto, ¿no? Los teléfonos, el primero, que te acabo de decir, que si tienes un mal bache y te has comprado un adaptador de estos que te sujeta al móvil y que es de Madín China, bueno, Madín China son todos, ¿no? Pero, en fin, te lo compraste en el Aliexpress, te costó 12 pavos y tu teléfono es de los que te cuesta 1.500, dices tú, hay una cosa que no cuadra, ¿verdad? Sin teléfono. Hay una cosa que no cuadra, ¿no? Aquí la gente tiene que pensar un poquito más y no creer que los chollos están ahí, ¿no? Vale, yo estoy de acuerdo que habrá un adaptador de estos que sea, pues, lo suficientemente fuerte para resistir, yo que sé, las inclemencias del asfalto, ¿no? Pero hay que mirar bien y asegurarse de que mi teléfono, mi queridísimo teléfono, no va a salir votando. De hecho, hay un montón de vídeos de reels, de shorts, de estos y tal, que ves como a la gente se le cae el móvil y, oye, ni corto ni perezoso, hay gente que se para, esté donde esté, aunque sea un carril izquierdo donde los coches van follados, y los tipos se paran y van corriendo en busca del teléfono como si fuera la vida en ello. Lógicamente, le va la vida en ello porque cualquiera se lo puede llevar por delante puesto por culpa de que hay que relativizar, ¿no? Hay que, ha ido a coger un teléfono que cuesta una fortuna, de acuerdo, pero se le ha caído una situación que se le va la vida, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Teléfono, entonces, descartado. Los más overlander, que son aquellos que tienen esas motos, ya sabes tú, que regalan con el colacao de turno, y que llevan sus maletas así de aluminio y que son motocestas que, bueno, que para ir a comprar el pan no te vale, te tienes que ir a otra parte de España para comprar la barra de pan y volver, ¿no? Vale, pues, ¿esto qué ocurre? Que empiezan a montar otros tipos de dispositivos que se dieron cuenta que los teléfonos normales pues tienen problemas de calentamiento, exceso de tiempo en actividad, Y de consumo. También. Y el consumo hay veces que cuando se está recargando el teléfono no siempre se carga la velocidad que se desgasta o se gasta la pila, mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que al final el teléfono se termina calentando y apagando por seguridad. Sobre todo aquellos que van metidos en esas fundas que no lo dejas respirar y que está el teléfono ahí a tope a un montón de grados y que... Y al sol. Claro, la respuesta que va a tener va a ser hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bien, pues, la respuesta del mercado al móvil que se te pierda o la resistencia son los móviles o tablet rugorizadas, rugorizadas. Bien, ¿qué pasa? Que estos son terminales más preparados para darle un uso más rudo, vamos a llamarlo así, que ya están certificados con una homologación con la IP67, 68 de turno, que resisten al polvo y al agua. Cuidado que una cosa es resistente al agua y otra cosa es que sea acuático. Que no es lo mismo que me caigan cuatro gotas de un chaparrón, ¿vale? Cuatro gotitas así salpicadas que se sumerja dentro de una mañana. Vamos a ponerlo así gráfico, ¿vale? No, hay que leerse la letra pequeña y ver que si esa IP68 realmente hace que sea realmente resistente al agua, como que sea, como que sea, ¿cómo se llama esto? Repelente al agua, que te lo acabo de decir ahora, Pedro. Sí, bueno, resistente al agua es, bueno, o... Que se pueda mojar, que esté debajo del agua y que resista. ¿Sumerable, vamos? Sí, como los relojes, ¿no? Hasta cinco metros. Esa es la historia, hay que leerse muy bien esa letra pequeña. ¿Qué pasa con estas tablets rugorizadas o rugorizadas? Que, bueno, que funcionan muy bien, pero fíjate que ya empezamos a hablar de tamaños de pantalla que se empiezan a disparar un poco, ¿no? Yo te hablo de 7, 8 pulgadas, que es lo que se suele encontrar normalmente. Y claro, ¿qué ocurre cuando yo tengo que colocar una pantalla de esas en mi moto? Que la voy a colocar donde más cómodo me resulte a mí para la vista, ¿bien? Y lo voy a colocar ¿dónde? Delante mía, a la altura de la vista. ¿Qué pasa si pongo eso a la altura de la vista? Que me está restando visibilidad lo que tenga por detrás. Bien, es cierto que en moto, bueno, pues vamos viendo lo que se nos va acercando y como que vamos controlando siempre lo que tenemos por delante. Pero una cosa es inevitable, que nos está restando visibilidad. Y eso desde el punto de vista legal pues tiene su repercusión también y nos puede llamar la atención por ello, incluso multarnos, ¿no? Vale, pero es que nosotros seguimos dándole vueltas a esta situación y seguimos subiendo el nivel pues de ese equilibrio entre querer llevar algo y hacer que lo que nosotros tenemos sea compatible con lo que queremos, ¿no? Que no siempre es lo deseable, ¿vale? Yo te hablaba de que están estas pantallas multimedia, las mal llamadas para mi gusto, de infoentretenimiento, porque si bien es cierto que nos permite más posibilidades o por lo menos la comodidad de no llevar un teléfono expuesto, sí que te da la facilidad de poder trabajar como un teléfono aunque no lo sean porque trabajan de una manera proyectada este tipo de pantallas. Es decir, yo tengo, son los llamados también CarPlay, Android Auto, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué pasa con estas pantallas? Pues que al final esto no deja de ser, te estoy mexicano en muchas cosas, pero bueno, de manera gráfica creo que se está entendiendo. El mercado está dando respuesta a lo que el otro mercado, el del fabricante de la automoción, vamos a incluir las motos también, su solución de software a nuestras necesidades, que es por ejemplo los rutear de aquí a allí, tener conexión con el teléfono móvil por si nos llaman, etcétera, y tal, ¿no? Como ese software de estos fabricantes no deja de ser un poco engorroso dependiendo de la marca y al final estamos supeditados a la suscripción anual que sí o sí tendremos que pagar si nos metemos en ese modelo de negocio o dejarlo aparcado y cogerlo nosotros, este otro viene a responder a eso precisamente, ¿no? Las pantallas de infoentretenimiento que insisto, con ese nombre se da a entender que yo lo quiero pues para entretenerme encima de la moto y no, en la moto como uno que me, perdón, que me ofrecía, mira, te voy a enseñar la pantalla que le he puesto a la moto, fantástica, una BMW, extraordinaria, le puse una pantalla y mira, puedo compartir las películas desde mi móvil y se ven en la pantalla, digo, ¿y para qué quieres ver una película en la moto? No, si es que la pregunta es esa, digo, ¿tú quieres una película? ¿vas a ver una película en la moto? Hombre, pero mejor que lo traiga, ¿no? Digo, es que no es necesario, mejor que lo traiga, porque te habrá costado más caro por eso precisamente, ¿no? No sé, Pedro, sentidiño, lo que hablamos al principio del todo que lo ponía como premisa, ¿no? Sentidiño, sentido común, responsabilidad, esa prevención que tenemos que tener al manillar para evitar este tipo de contratiempos, porque al final no dejamos de ser nosotros mismos el enemigo dentro de casa. Si yo ya no lo hago bien de entrada, ¿qué voy a esperar que me ocurra por ahí? Es una desgracia, ¿no? Comentarlo así de fríamente, pero es cierto, ¿no? Hay que tener cabeza y saber que utilizar en cada momento, ¿no? Si me dices que me voy a jugar a algún sitio y en ese sitio pues tengo que estar dos horas parado, pues sí, te lo compro, pero para verlo en ruta, cuidado, ¿eh? Cuidado porque donde tenemos que tener los cinco sentidos y faltan 20.000 más, fíjate lo que te digo, exagerando como vengan la luz, nos faltan 20.000 más, es en moto. Yo no puedo permitirme el lujo de mirar un segundo de más a tal o cual sitio porque me estoy perdiendo lo que me puede llegar y en moto es acción-reacción. Yo tengo que ver algo y reaccionar rápido para no comérmelo directamente porque, insisto, a 120 kilómetros por hora se recorren 34 metros por segundo, que habrá quien no tiene claro estos 34 metros por segundo, son una animalada, son una animalada. Bien, a lo que voy, yo saco el teléfono de en medio, saco la tabla rugorizada de en medio y ¿qué voy a tener? Pues voy a tener una pantalla de más o menos un número de pulgadas que empiezan a subir como todos, ¿no? Pues vamos a partir de una de cinco pulgadas, ¿no? Vale, y en este cinco pulgadas yo mi teléfono ya no lo tengo expuesto, lo llevo en el bolsillo y mi teléfono lo único que hace es trabajar mediante un sistema llamado, como te decía, CarPlay o el Android Auto y se me conecta a esa pantalla y empieza a mostrar, proyectar en esa pantalla el contenido de mi móvil y el contenido de mi móvil afortunadamente estos sistemas ya están preparados precisamente para no, para evitar esa proyección de vídeos del YouTube, por decirte algo, ¿no? Cuando está en marcha ni de coña, ¿no? Entonces, ¿yo qué pretendo con estos sistemas de infoentretenimiento? Pues lo que te decía al principio, yo quiero ir de un sitio A a un sitio B y que me vaya mostrando pues las opciones que tengo en ruta, ¿vale? Había la opción que te decía antes de que la gente ponía esas pantallas, esos pantallones a la altura de la vista en sus motos, ¿no? Allá delante que tienen pues su cúpula que los protege pues por detrás a la altura de la vista colocan esta pantalla, ¿vale? Yo soy de la opinión de no colocarla tan a la vista y vas a decir que por qué y lo tengo muy, vamos, estudiadísimo. Yo prefiero tenerlo a modo de referencia y tal y como tengo uno de estos instalado en mi moto, lo tengo en un sitio que tengo que bajar un poquito la cabeza para ver lo que quiero y lo prefiero dejar así, Pedro, porque gracias a este sistema toda la comunicación que tengo con este mismo sistema de CarPlay o Android Auto se hace bien por la voz o bien con... Le voy a decir hace un momento pero se me ha ido. Bueno, vamos a quedarnos con la voz, ¿no? Yo con la voz le puedo decir llévame a tal sitio o llamar a fulanito o ponme música si quieres en un momento dado, ¿no? Vale, él ya te lo va haciendo. Si yo voy siguiendo una ruta y en el caso de seguir una ruta me esté encontrando que hay dos rotondas seguidas y no tengo muy claro cuál es la salida, yo miraré de reojo un poquito a ver cuál es la salida en cuestión que es la que tengo que tomar. Miraré un poquito para abajo, veré qué es la tercera salida y continuaré la marcha. Pero no me gustaría tenerlo en primer plano porque sé que ese primer plano me va a robar la atención más de un momento porque me voy a entretener. Sí, te va a incitar a mirarlo, ¿no? Siempre. Y lo típico, si además llevamos el Spotify de turno o cualquier música que la tengo colocada por ahí de fondo y estos sistemas son muy amigos de lo visual, ¿no? Y te va a presentar pues que te digo yo la carátula del disco del cantante o la cantante de turno en la pantalla y va a haber un momento que yo voy a mirar porque somos así, nos gusta la multitarea en línea pensando que somos supermanes al manejar de cualquier moto y no, somos humanos y solo sabemos hacer bien una sola cosa a la vez. El resto son inventos y si es en moto mucho más. Aprovecho para meter la coletilla, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Sí, sí, dime, dime. No, te iba a preguntar, bueno, las pantallas me imagino que habrá un límite, ¿no? No sé si establecido ya en el código de circulación que diga que, bueno, las pantallas tienen que tener una dimensión o tienen que tener una limitación porque, claro, no podemos ponerle a la moto como si fuese, que digo yo, una mesa de multimedia de las pantallas, ¿no? A ver, la ley de tráfico no dice nada de esto. No hay ninguna limitación específica sobre qué pantallas. Al igual que tampoco habla de algún dispositivo, una sujeción homologada por la que, fíjate que te puede multar por dos motivos cuando uno lleva un aparato de estos en la moto, que puede ser, primero, por manipulación, que tú con el guante estés tocando la pantalla y mira que en YouTube ves la cantidad de youtubers que te están presentando las delicias de tal o cual CarPlay y los tipos están manipulando el dispositivo sobre la marcha, ¿no? Y están rodando, pues eso es sancionable en un momento dado, como también la sujeción de ese equipo entendiendo por sujeción que para nada nos tiene que restar visión y tiene que estar lo suficientemente protegido como para que a nosotros en marcha no se nos desprenda y nos cause un impacto, ¿no? Todo esto es un poco entendible por la gente de la autoridad en su momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay dos artículos de la ley de tráfico que especifican realmente estos dos hechos pero no te dice que te compres tal o cual dispositivo de sujeción o cuáles son los tamaños de las pantallas mínimo y máximo que le puedes colocar a tu motor el número de pantallas. Oye, te sorprendería ver a muchos de estos youtubers por seguir con el ejemplo, ¿no? que tiene un montón de aparatos por delante que si el móvil, el GPS, el CarPlay 1, el CarPlay 2, la tablet que te va marcando la ruta de turno, el cuadro que de por sí ya son de 7 pulgadas completamente a todo color, ¿no? Tú fíjate cuánta distracción tiene este piloto encima de la moto. Y además hay más, Pedro. Hay más. Pero bueno, teniendo en cuenta que la ley en realidad no se mete mucho y lo deja la interpretación de la gente lo que tú estás llevando en ese momento y si te pilla o no manipulando igual que nos pasaba con el intercomunicador, ¿no? Que al final si este sistema funciona por órdenes de voz y tú lo vas diciendo en todo momento lo que tienes que hacer sin llevar el dedo a la pantalla o sin llevar el dedo al botón del intercomunicador pues ahí no te pueden sancionar por este motivo, a lo mejor por otro, ¿no? Porque lleves la presión, entiende la gente que lleva la rueda muy baja de presión y te puede sancionar por ello, ¿no? Pese a que tampoco hay un artículo exacto, ¿no? en el que te pueda decir pues mira, te multo por esto porque las motos realmente por ley te he puesto un ejemplo un poco raro, ¿no? Las motos por ley no tienen por qué tener una profundidad máxima o mínima del dibujo, Porque te pueden sancionar, pero sí por el estado automático, ¿no? Vale, ¿qué pasa con todo esto? Que tú tienes que ser dueño y señor de todo lo que pongas pero actuar siempre con responsabilidad en lo que llevas puesto en la moto, pues porque, insisto, ese mal llamado para mí, insisto siempre, pantallas de infoentretenimiento dan pie a que un poco anchas es Castilla, ¿no? En el sentido de lo que tú me contabas con ese amigo tuyo que se proyectaba películas y tal, eso francamente roza un poco en el contrasentido, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene de ver una película cuando tienes que estar disfrutando primero cuando se va en moto se va para disfrutarlo primero, ¿no? Si la tienes como trabajo, bueno, pues no te queda más remedio que ir encima de un vehículo que tienes que prestar más atención que con otro vehículo de cuatro ruedas o más porque te va la vida en ello, son dos ruedas que se mantienen así gracias a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? El equilibrio sobre todo, ¿no? Claro, claro, y tienes que estar muy pendiente de cómo se comporta tu vehículo en este caso, ¿no? Bien, hay más en esto de las pantallas de infoentretenimiento, Pedro. Yo me he hecho recientemente con una que, además de esto, que te lleve y que te traiga y que te ponga música, que no lo uso para nada, simplemente el que me lleve y que me traiga, lo que sí que tiene otros sistemas añadidos de seguridad pasiva que son bastante interesantes y que son precisamente las que te incorporan las motos de ultimísima generación, como son el sistema que te detecta los ángulos muertos en la moto y te avisa, y te avisa, es decir, yo tengo en mi moto colocada a día de hoy, dos cámaras, una que apunta hacia delante y otra hacia detrás y por un software me van diciendo que por proximidad tal o cual vehículo se me acerca por la derecha o por la izquierda y me avisa la pantalla. Yo no la miro, simplemente veo que me surge un pi, 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 bajo un poquitín la cabeza. En mi caso, yo no lo tengo fácil, Pedro, tú sabes que yo soy pequeñito y dependiendo de cómo me coloque en el asiento, pues ya estoy viendo la pantalla entera o no, ¿no? Si me acerco más al depósito, no la veo y si me retiro un poquito del depósito, ya la veo un poquito, ¿no? Entonces, según en el tipo de tramo que voy haciendo, si es urbanológicamente voy fijándome por todo lo que tengo voy peradito al depósito, ¿no? Si es un tramo de carretera me separo del depósito o un poquito así más tranquilo, más estirado y voy pendiente de todo lo que me pueda decir la pantalla en un momento dado, ¿no? Sobre todo de las proximidades de los coches. Pues tienen un sistema de detección del punto ciego. Además, que es el motivo principal por el que me he dotado de este sistema, trae unas dash cam. ¿Esto qué es? Esto es un sistema que me está grabando lo que ocurre en mi trayecto lo que ocurre en todo momento de tal forma que si yo mañana tuviera un accidente queda registrado. Tanto si lo voy haciendo muy bien como si lo voy haciendo muy mal. Cuidado, ¿vale? Yo entiendo que lo que hago lo hago bien y a mí no me importa que eso esté ahí, ¿vale? Pero si por alguna desgracia para mí me sale un coche de un cruce, se me salta un stop o me lleva por delante un camión, eso va a quedar registrado para lo que sea, ¿no? Pues para mi viuda, ¿no? Dios quiera que no, pero bueno, ahí por lo menos tiene una prueba y a mí eso ya de por sí me gusta. Además el propio sistema te incorpora sensores de presiones para que tú sepas en cada momento también lo tengo en la moto para que tú sepas en cada momento qué presión tienes en tu rueda por si tienes que añadir o no presión al neumático incluso tiene alarmas cuando estás por debajo de los límites. Además, si yo la dejo aparcada y me toca en la moto el sistema se pone a grabar y te está grabando quiénes son los que te están tocando la moto en ese momento. Yo creo que ya con estas cuatro o cinco cositas que tiene este aparato a mí ya me tiene conquistado realmente como el Ferrero Rocher, ¿no? Y no tengo montado la moto y de momento disfrutando de ello. ¿Cómo se llama, dices? Bueno, hay muchos de estos en el mercado. Yo en concreto tengo uno que se llama te lo voy a decir tal y como se lee, ¿vale? Chi-ge-e. Chi-ge-e. Vale. Chai-ji en inglés. Chai-ji es chi-ge-e. Bien, bien. Bueno, es bueno tenerlo, lógicamente, y tiene su función, una función que tiene sensatez y que tiene coherencia a la hora de llevarlo en una pantalla y que puede ayudar, evidentemente, a que haya, pues a lo mejor menos incidentes o menos problemas en la conducción de una moto y ayuda, ¿no? Tiene su función que te avisa, por ejemplo, de los neumáticos, fantástico, de que llevas la presión baja o cualquier otra cuestión e incluso te puede defender en caso de no haber cometido tú ninguna infracción y querer el adversario o el contrario hacerlo saber, ¿no? Que ha sido tú y, bueno, pues para eso están las cámaras, por ejemplo, que han grabado cómo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene cierta utilidad. Lo que no sé si ya a nivel judicial esto nos vale o no nos vale por aquello de que no se puede grabar, pero bueno. Sí, hay un límite, Pedro, que yo te lo digo. Una cosa es, tú puedes grabar sin problema. El problema está con el uso que le des a la imagen. Si yo te grabo a ti y difundo esa imagen por redes sociales sin tu permiso, sin tu autorización, estoy cometiendo un delito. Pero si esa imagen me la quedo para mí, es mía. No estoy cometiendo ningún tipo de delito. Y a la hora de un hecho, pues imagínate, sancionable en un momento dado, ¿no? Como pudiera ser que provoque un accidente y a mí me llevan por delante, sirve como prueba. No digo que sea una prueba crucial dentro del juicio, pero sí como como una gran prueba que puede determinar y aclarar muchísimo de lo que ocurrió, ¿no? De hecho, por ahí adelante en otros países, Rusia, pues este sistema lo tienen obligado que todo conductor tiene que tener en su vehículo una cámara, pues precisamente para esclarecer lo que pueda ocurrir en el accidente. A mí no me gusta que estos sistemas lo impongan, lo obliguen, no. Esto de manera voluntaria yo lo he puesto por si a mí me ocurriera algo el día de mañana, insisto. Te va a grabar lo bueno y lo malo. Si tú vas haciendo el cabras por el camino lo va a grabar igual, ¿no? O sea que otra cosa es el uso que tú le des luego a lo que has grabado. A mí no se me ocurrirá ponerme a 300 por hora subiendo un puerto de montaña y luego publicarlo en el YouTube. Yo soy, puedo ser cortito, pero no tanto, ¿no? Bueno, pues creo que interesante, ¿no? Todo lo que nos has contado en el día de hoy sobre, bueno, las pantallas, ¿cómo era? De entretenimiento, ¿no? Es infoentretenimiento. Infoentretenimiento. Las CarPlay, Android Auto, es todo lo mismo. Bueno, pues cuidado con la distracción en moto, que si ya es peligroso ir en moto por la vulnerabilidad y si tenemos además la distracción de las pantallas que nos llaman la atención con sus colines y demás, pues cuidado, ¿no? Que yo ya es que me da hasta escalofrío pensarlo en que bajas la cabeza y te centras en mirar alguna imagen y cuando la levantas lo que no quieres ver. Bueno, pues bien, yo creo que muy interesante en el día de hoy, Paulus, lo que nos has traído de esas pantallas que se pueden instalar, que no hay límite, como decimos, que no hay una, bueno, pues una especificación técnica de si se pueden, no se pueden y qué tipo de pantallas puedes llevar en la moto, pero me imagino que mientras no te resten visibilidad, ¿no? No hay ningún problema. Así es, hombre, esperemos que al final nosotros somos víctimas de nuestros propios excesos, ¿no? Si al final todos montamos 20 pantallas y ocurren muchos accidentes, pues lógicamente la ley intercederá, ¿no? Y dirá, pues mira, a partir de ahora ya no se puede montar tantas historias, ¿no? Como habiendo ocurriendo históricamente con muchas cosas, ¿no? Bueno, pues nada, Paulus, un placer, como siempre, tenerte para que nos cuentes algunos consejos buenos de seguridad vial para los que vamos en moto, para los moteros o para los que van, bueno, como usuarios habituales en dos ruedas. Cada 15 días tenemos por aquí a Paulus para contarnos cuestiones de seguridad vial en moto. Paulus, buen fin de semana. Igual para ti y para todos, Pedro, chao. Ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera. Paulus Cribillé, conducción segura en moto. ¡Gracias!